Música Debido a la ola invernal que golpea a todo el país, varias poblaciones del departamento del Cesar se han visto afectadas. Encontramos en este momento la zona de San Isabel desbordada, la quebrada, totalmente rebosando, inundando los cultivos. En este momento las pérdidas son grandes en nuestro territorio, en el municipio del Sur, no solamente en San Isabel, en el territorio de San Sebastián, en el territorio de Nomei, San Roque, Tabana Grande, la vereda de Los Serenos, donde las plazaneras se perdieron totalmente inundadas. Vemos en este momento el desastre por el producto de las fuertes lluvias que están ocasionando de más de una semana en nuestro territorio. También los derrumbes que se están presentando en la zona alta, en la zona territorial, en la zona veredal, donde nuestros campesinos no pueden sacar sus productos y se están perdiendo las cosechas. La cosecha después de tantos años de nuestros campesinos, que han pasado tanto trabajo, que han estado difíciles para todos. Gracias por ver el video.